Últimamente, conseguir apuntes está más fácil. En Internet podemos encontrarnos con páginas dedicadas a recopilar el material elaborado por los propios estudiantes. De hecho, los hay que, sin pedir nada a cambio, cuelgan los apuntes que han ido tomando en las clases. Es el caso de Francisco Rodríguez, alumno de quinto curso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo ya hice los apuntes, que en principio eran para mí. Yo estudio haciendo apuntes, es mi forma de estudiar para entender bien. Dije, no pierdo nada si puedo hacer que la gente pueda tenerlos, el que quiera. Entonces es simplemente eso, que yo tampoco perdía nada colgándolos. El camino a seguir es bien sencillo. En este caso, basta con contar con un ordenador. Antes había que ir a los apuntes de las asignaturas a reprografía, a coger fotocopias. Ahora ya en Internet, incluso profesores cuelgan sus apuntes bien hechos y tal. O sea, que sí que ha ayudado mucho. Para conseguir estos apuntes de Teleco, tan solo hay que acceder a su página web. Buscando en algún buscador de Internet, apuntes de PAK, que es el nick que uso, pues aparece. Y nada, tienes la lista de asignaturas y son apuntes escaneados a mano. Están hechos a mano, están escaneados. Y de los cinco cursos de Teleco. Bueno, me falta escanear el quinto, pero lo haré. Así pues, se cambia la pluma por el ratón. Una opción que convence cada vez más a los estudiantes. Y es que, la pantalla del ordenador se ha convertido en una alternativa a los apuntes convencionales. Hasta la fecha, la página web ha contabilizado más de 30.000 descargas. . . . . . Gracias por ver el video.